No podemos esperarlos, tenemos que irnos. ¡Es inútil que huyan! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No podrán escapar! ¡No hay escapatoria! ¡Delicioso! ¡No hay escapatoria! 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 que encargué. ¡Ryan, no! ¡Ponis de Cuestria! ¡Venimos en nombre del temible, el poderoso, el incomparable Rey Tormenta! ¡Y ahora, para anunciar el maligno mensaje malvado, que se oigan esos cascos para la Comandante Tempestad! ¡Ponis de Cuestria! ¿Ella es un... unicornio? Eso parece, pero... ¿qué le pasó a su cuerno? Tempestad, ¿cierto? ¿En qué podemos ayudarte? Ay, me alegra que lo preguntes. ¿Qué tal si empezamos con su inmediata y total rendición? Hola, soy la princesa de la mis... En verdad no sé lo que sucede, pero sé que lo podemos hablar. ¡Ay, qué cosa! Las cuatro princesas juntas. Así está el asunto, chicas. Quiero su magia. Denmela por las buenas, por favor. O lo haremos difícil. ¡Para todos! ¿Y por qué debemos doblegarnos ante ti? Tú solo eres una. Y aquí somos cientos. Tenía la esperanza de que eligieran lo difícil. ¡Vigila y avisa! ¡Pau! Oye, Perceptor, ¿qué tiembla de más de esta fortaleza? ¡Blaster! ¡Ultraman nos ordena que te pongas en contacto con Optimus Prime! ¡Muy bien! Cubre sus receptores. Optimus Prime, ¿me escuchas? Los desérticos están destruyendo Ciudad Autobot. Estamos recibiendo una paliza y no sé qué tanto podremos resistir. Sunwave, intercepte su transmisión. Rumble, Frenzy, Rumble, 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 Atacen, Operación Interferencia. Optimus Prime, ¿me escuchas? Los desérticos están destruyendo Ciudad Autobot. Estamos recibiendo una paliza. Primero se rompe la cáscara y luego la nuez que hay adentro. ¡Corre! ¡Huñe, Blaster! ¡Un desalvo! Nada de eso, amigo. Yo también quiero jugar. ¡Ataquen! ¿Qué es que Prime, te haya escuchado? Ojalá, porque de no ser así nos dejarán como tostadores de horno. We're gonna look like burnt-out toaster ovens. ¡Cadence! ¡No puedo detenerlo! Luna, rápido. Ve al sur, pasando las llanuras. ¡Busca ayuda en la reina de los hipo!